Hola, soy Milochiro y bienvenidos al opening de 100 Liquid Diminiums, vamos a empezar ahora porque son 100 Liquid Diminiums y a 3 vamos a estar 1000 años, así que vamos a ver que nos toca yo como salió Revelations, ahora quiero que me toquen todos los Chiclosos Revelations porque los Chiclosos Revelations son demasiado buenos ahora les voy a mostrar más o menos lo que tengo, Percaholic, muy bien, este es un buen inicio ya usamos 2 y hay un Percaholic, vamonos voy a mostrar los Chiclosos, antes que nada voy a mostrar los Chiclosos que tengo tengo 12 de estos, 5, 5, 11, 4, bueno voy mostrándolo así los nuevos tengo muy poquitos, creo que me tocaron 2 nada más del super mega raro este, este que está acá me tocaron 2 ayer estaba jugando con Leo, este es muy bueno si está cerca de una persona, o si una persona está cerca tuyo, te puede revivir con solo estar cerca tuyo eso es buenísimo después bueno, 7 Killing Times, en Geed Drama tengo 2, bueno, Wallpower Percaholics tenía 4, ahora tengo 5 0, 0, 3, bueno 0, este quiero bastantes y bueno, Shopping Free que también es muy bueno, 4 así que vamos a ver que nos toca, otra vez 3, voy a hacer siempre 3 porque de a 1 es como, muy poco, oh mira, 4 de esos buenísimo, me tocaron doble y me tocó doble, entonces doble, doble, 4, muy bien quiero conseguir muchos Chiclosos, muchos, claro, Chiclosos para hacer desafíos si me quieren poner en los comentarios algún desafío que les gustaría que haga más más que nada específicamente pónganlo si quieren, yo lo que voy a hacer es otro Percaholics, pero es que van a llover Percaholics hoy vamos los Percaholics, como los quiero otro Percaholics, ahora bien otro Percaholics, estoy seguro bueno, ahí ya me la jugué bien, bullet boost que te mejora el arma te la re mejora y te agrega una habilidad extra de Pack-a-Punch bueno, cualquier cosa si no siento entendido voy a poner una imagencita de lo que significa y bueno, le estaba diciendo que voy a jugar, capaz que haga un 2 cajas challenge en no sé si en Shadows o en The Giant, díganme cuál de los 2 no, sí, porque serían los 2 mapas que me faltarían subir al canal, así que voy a hacer un desafío primero en alguno de los 2 mapas que le gustaría que suba, bien en Self-Medication, ese está muy bueno muy bien, muy bien Self-Medication, muy bien voy a hacer dos desafíos uno en The Giant y uno en Shadows díganme cuál les gustaría que juegue primero y después voy a jugar desafíos si quieren que juegue algún mapa en especial o algún desafío en especial, díganmelo en los comentarios bien, wall power, ese es uno de los que más me gusta porque Shadows, como es un mapa complicado y a veces nos dan ganas de hacer todos los reclutales no está muy divertido hacer eso todo el tiempo bien, Pop Shocks para claro, Shadows también en algún momento voy a hacer los easter eggs no tengo ninguno hecho, salvo el bueno, claro, el de bueno, no sé creer yo pero medio cuanquita salvo el de The Giant quiero hacerlos todos y completar todos los easter eggs porque los zombies es algo que me gusta mucho mucho, mucho, mucho llevamos 40 ahora nos faltan bueno, 60 no me digas quiero que me toque más Percaholics quiero Percaholics quiero llover quiero que me lluevan vamos Percaholic algo bueno, por favor ahora Percaholic este lo siento este es Percaholic dámelo casi bueno, yo vi naranja y dije un Percaholic tenía razón casi bueno, mira este estos tres no, no este va a ser un 1 este va a estar bueno va a estar va a estar a ver, a ver Percaholic no pero Ancual Chabal me viene bien PopShox también y Round Robin eh veo cajita pero si quiero hacer una obleada alta viene bien bien on the house y todos esos realmente son buenos de haberlos todos muy bien muy bien más 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 dame más algo bueno bien doble Slotter Slide te voy a hacer un desafío con ese chicloso porque todavía no lo usé y creo que tengo bastantes como algún desafío de solo deslizarme bien shopping free bien 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 o algo así sería medio difícil porque si puedo usar la máquina de chiclosos una vez por oleada y no puede tocar todo el tiempo esa bueno después te tendrás que pensar como lo uso vamos Percaholic por favor Percaholic casi hombre mira eso se mientras vengan dobles a mi me da igual porque yo quiero tener muchos chiclosos bien ya nos falta poco ya nos estamos terminando bien Phoenix Up ese está muy bueno también es uno de los mejores dale dale pero pare la fiesta bien 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 doble Phoenix Up y On The House muy bien ese está bueno ese está bueno realmente esa fue una buena tirada dale dale dame otra como la anterior dale una doble bueno profit sharing está bien kill choice pero bastante bien no me lo hago bueno Percaholic ahí se va a jugar bueno ahora es poco bueno killing time está bien aftertate y Husky Peace Corps también está bueno no me puedo cajar en ese algo bueno no malísimo bueno está muy feo esto Percaholic por favor Percaholic Percaholic este es Percaholic yo estoy seguro mira Percaholic create power está bien está bien está bien está bien yo lo que si quiero on the house ahora va a tocar bueno está bien está bien doble disorly y invulation está bien está bien ya estamos muy cerca de llegar al final está un poco bueno bien otro shopping free bien ahora si dale ahora me tenés que dar los buenos buenos estos últimos van a estar los mejores acá me tocó un chicloso un liquid minion porque me hizo spoiler el contador de liquid minion dale ahora si ahora si ah bueno shopping free está bien está bien yo pensé que era un Percaholic y un shopping free y ahí era lo mejor del planeta dale 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 por favor Percaholic bueno con chaval está bien y ahora el último el último por favor que no me metas Percaholic ahí en el final por favor bien bien ahí esa fue una buena bien 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 en la concha muy bien bueno se acabaron los 100 que triste a ver voy a ver lo que tengo ahora ahora debo tener 3 millones de todas 15 muy bien está 15 bien 10 bien bien este tengo 15 si bien este puedo hacer tranquilamente un desafío solo usando este chico o sea activa 6 veces nada más no? si eso está bueno a ver que más tengo bien este tengo 4 4 también bien 5 en the house 11 2 yo quería más pero bueno killing time 8 en 8 está bien head drama uh wall power está bien bueno bien 6 Percaholics bien un bueno de estos uno de estos bueno esta nadie le importa uno solo de estos yo quería más y 7 shopping freeze bien es un montón bastante bien 7 7 y 6 bueno está bien no me quejo fueron 100 supongo que voy a seguir ahorrando para juntar otro 100 y de momento lo voy a dejar por acá espero que les haya gustado este opening chiquitito lo quería hacer lo más rápido posible solo para que no tardara mucho espero que les haya gustado like y compartir si les gustó el video y nos vemos en la próxima chau